Hola a mis queridos hermanos alrededor del mundo, un saludo cordial como siempre, gozándonos en la alegría de sabernos hijos de Dios, herederos del reino de los cielos. Desde Creciendo en la Fe, el canal de Dios en YouTube, queremos que en nuestros corazones, en tu corazón, despierte una chispa tremenda, bonita, grande, de deseos por conocer de Cristo. Que esas grandes cosas que Dios hace, que cambien, que transforman, también sucedan contigo, porque está supuesto que ocurra con todos los que le buscamos, con deseos de conocerlo. Sí, seguramente que te estás preguntando que para qué conocer a Jesús. Y entonces allí es donde se torna realmente interesante el que podamos seguir todos estos videos, el difícil camino al cielo. Y quizás de alguna manera en este lenguaje sencillo, fácil de comprender, con ejemplos del día a día, de la vida diaria. Podamos comprender la promesa de Jesús, podamos comprender la razón de su venida. Y quizás interiorizando el porqué de la venida de Jesús, podamos entonces interesarnos en conocerlo, en seguirlo, en agradarlo, y todo, por un día, tener una vida nueva y eterna en la gloria de los cielos, como lo prometió nuestro Señor Jesús, por voluntad del Padre, el Señor de los señores. Mis queridos hermanos, es un camino difícil, ciertamente, y lo dijo el Señor. El camino es estrecho y la puerta es angosta. Pero imagínense ustedes, si encima de esa advertencia del Señor, entonces también predominara, como predomina la mayoría, la pereza de interesarnos en conocer a Dios, porque como que lo escuchamos, pero como que no es tan cierto. Es mi mamá la que reza, es mi abuelita, y yo no, yo no soy rezandero. Y a veces ni siquiera comprendemos, no somos capaces de detenernos a pensar qué es lo que significa ser rezandero. ¿Acaso es algo contrario a lo que Dios pide o es lo que Dios pide? Y muchas veces confundimos también que rezar es repetir. El Señor nos invita a orar. Y orar es esa conexión directa que tenemos con Dios, para comunicarnos con Él. Es conectar nuestra alma con Dios. Vale la pena recordar todas las veces que sea necesario, hasta que muchos, muchos, escuchemos, meditemos, reflexionemos, y tomemos conciencia de esta verdad. Y pongamos en prácticas, en cada uno de nuestros días, y que lo podamos compartir también con nuestros hermanos, e invitarlos, sin pena. Dijo Jesús a los doce. Esto les digo. Si dos o tres de ustedes se ponen de acuerdo para pedir en oración a mi Padre, desde aquí, desde la tierra, Él les va a conceder. Porque donde dos o más se reúnen en mi nombre, en medio de ellos estoy yo. Y es una promesa de Jesús, no es una promesa de cualquiera que la va a dejar de cumplir. Y saben que es lo más difícil que nos logremos dar cuenta. Porque obviamente hay una cortina que nos quita la visibilidad de las cosas de Dios, y encima un mundo que nos absorbe y nos mete en el día a día. Generalmente algunas personas tienen la suerte de buscar a Dios en esos momentos difíciles. Dios da la oportunidad para buscarlo, y entonces al menos hay una oportunidad de encontrar salvación con el arrepentimiento, y con el perdón, y con la entrega a Dios. No importa en qué momento de nuestras vidas, mientras más temprano ocurra, bendito Dios, será mejor por nuestra propia salvación, y será para la gloria de Dios cada alma que se salva. Pero de que hay un reino nuevo prometido, y una vida eterna nueva prometida, que no haya duda. Mis queridos hermanos, desde Creciendo en la Fe, el canal de Dios en YouTube, queremos que hagamos una familia fuerte para motivarnos unos a otros y poder juntos predicar, repetir, llevar a todas partes la verdad de Jesucristo en un lenguaje que nuestra generación de hoy lo pueda entender. Tenemos que buscar a Jesús porque en Él vamos a tener vida nueva. Él nos hizo y nos perdonó. Vamos a querer conocer a Jesús porque hay una razón que tenemos que descubrir que hoy no estamos viendo. Y claro que me gustaría tener otra vida nueva y eterna, sin dolor, sin enfermedad, sin llanto, sin más muerte, sin más sufrimiento. es la que prometió nuestro Señor Jesús. Y muchas, 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 muchas personas alrededor del mundo, hermanos nuestros, de nuestras mismas familias, ¿por qué les importan las cosas de Dios? Ni siquiera se sienten con valor de hablar de la muerte. Entonces, las cosas importantes de la vida es mejor no hablarlas. ¿Qué les parece? ¿Cómo entonces tomar previsiones y cómo advertir y cómo enseñar a nuestros hijos? ¿Qué enseñar a nuestros hijos? No solamente que estudie, que trabaje, que sea un hombre de bien, sino que también, si creemos en Dios, si aceptamos a Jesús como el Hijo de Dios, podamos tener nuestra esperanza puesta en esa promesa de una vida nueva. Y la gran pregunta hoy es, bueno, pero ¿cómo es que se gana esa vida? Esta serie de videos, El difícil camino al cielo, pretende recordarnos cada día la verdad de esa promesa, la necesidad de comprenderlo repitiéndolo, y repitiéndolo, y repitiéndolo, porque un día esa semilla va a germinar y esperemos que sea antes de que sea demasiado tarde, porque el tiempo que tenemos para rectificar y buscar a Dios y alcanzar al cielo con nuestras obras de amor y caridad es mientras estamos vivos, después de muertos, que damos absolutamente a la entera decisión del justo juez, Dios y Señor nuestro. Para ver si nos da el cielo o no. Hermanos, queridos, cuando viene un huracán, se forman unas redes de comunicación y una perseverancia constante en los medios de comunicación, televisivos y por radio, todo, alertando, 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 todos se escuchan. Igual cuando ocurre un tsunami, que lo alertan, que lo avisan y nos están advirtiendo y nos están alertando y nos han venido alertando a través de muchos y muchos siglos, en nuestro caso, por décadas. Quizás una vida entera advirtiéndonos. La idea es que por lo menos nos sentemos a reconsiderar, bueno, Jesús existe, ¿de qué se trata eso? Ah, se trata de una vida nueva. Vamos a preguntárnoslo como puedas entenderlo en esas palabras de tu día a día. Y quizás la respuesta sería sí, ¿sabes qué? Claro que eso es verdad, es un hombre que vivió hace dos mil años y que lo vieron levantarse después de tres días de muerto y que prometió todo lo que está escrito porque lo escribieron aquellos doce que él escogió. Hay cuatro de ellos que escribieron y dejaron plasmado todos los testimonios y milagros de Dios, al menos algunos de ellos, pero sí las cosas realmente importantes porque Dios sabe lo que tiene que quedar escrito por nuestra salvación para comprender qué es lo que pasa después de la muerte. Pero tenemos que comenzar a conocer a Jesús y pedirle a Él que sea Él con su infinito amor que nos ayude a comprender todo esto que ni siquiera forma parte de nuestro día a día pero que tenemos que tomar conciencia de que tiene que ser parte de nuestro día día a día procurar convencernos por la gracia de Dios y por su inmenso poder de que es una verdad. De que Jesús nos espera en el cielo sea que nos vayamos adelante o nos encontremos vivos cuando Él regrese. Pero vamos a verlo y la promesa va a estar allí la ganaremos o no depende de cada uno de nosotros. Para entrar allá hay que agradar a Dios y hoy para hablar de agradar a Dios yo les voy a citar un pasaje bíblico un versículo donde el Señor Jesús dice si camino al altar a presentar una ofrenda recuerdas que tienes algo pendiente con un hermano deja tu ofrenda allí mismo ve primero a ponerte en paz con tu hermano y después solo después ven a presentar tu ofrenda y esta es palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús y si un día esperamos ser parte de aquel reino hoy es el momento para comenzar a conocer una de esas razones para agradar a Dios y conocer al menos una de ellas y en esta palabra vamos a preguntarnos ¿qué me está diciendo Dios? si te encuentras camino al altar a presentarme una ofrenda y en ese camino te recuerdas que tienes algo pendiente contra un hermano dice el Señor oye mejor deja tu ofrenda allí ve primero ponte en paz con tu hermano y después ven a presentar tu ofrenda yo creo que está muy claro el Señor quiere que vivamos en paz los unos con los otros y si nos ponemos a mirar la vida nos podemos dar cuenta que es todo lo contrario que vivimos todos odiándonos unos a otros envidiándonos unos a otros tratándonos hipócritamente unos a otros en grandes mayorías porque esa es la diplomacia por ser cortés por ser educado porque quien diga que es mentira que afortunado es que no lo ha vivido saber que te dan un abrazo te dan un saludo y es por simplemente quedar ante el resto como bien pero quien puede ver el corazón y Dios lo ve sabe la pureza de tus actos la verdad de la sinceridad acerca de tus palabras de tus acciones de tus gestos y cada vez que no es con amor y cada vez que es con mala intención y cada vez que es con deshonestidad y cada vez que es consecuencia de la envidia porque me cuesta mucho ver mejor a mi hermano a mi amigo al resto que yo prefiero que todos estén empobrecidos o prefiero que todos estén sufriendo igual para que entonces todos nos sentamos igual y así pareciera que vivimos el mundo si ustedes se ponen a ver una persona que va de una ciudad a otra donde consigue posada quien le abre la puerta andamos por el mundo como si no nos conociésemos viviendo nuestra vida y resolviendo nuestros problemas y que cada cual resuelva el de ellos cuando aprendemos a conocer a Jesús nos damos cuenta que esa no es realmente la voluntad de Dios entonces allí no estamos agradando a Dios sino que todo lo contrario estamos caminando sobre toda la pudredumbre de la ponzoña venenosa del demonio el egoísmo la envidia el rencor la soberbia las durezas del corazón esos esas expresiones faciales o de la cara que son poco simpáticas o amistosas con la gente con que te encuentras por las razones que sean tormentos angustias presiones esa es la cruz que Dios pide que carguemos a cada cual le toca una cruz él no dijo que el camino era fácil todo lo contrario el camino es difícil y las alegrías de este mundo las ofreces al demonio para luego que caigas darte la espalda quedarte en el dolor en la miseria en la adicción en el sufrimiento en la soledad en la enfermedad porque no escuchamos a Dios y cuantas personas han pasado que luego se arrepienten y después del arrepentimiento bueno la reconciliación con Dios y que bueno aleluya gloria a Dios pero cuantos quisiésemos que los que vienen no caigan no tropiecen no sufran no atraviesen momentos de riesgo que quizás pudieron haberlos evitados con tan solo escuchar pero hermanos esa es la libertad con que Dios nos hizo y por eso nos invita a vivir una vida en humildad en amor para que entonces así la vida sea realmente más bonita hermanos queridos que gusto poder compartir con ustedes desde creciendo en la fe el canal de Dios en YouTube clamamos a Dios para que desde el cielo desciendan abundantes bendiciones que el Señor bendiga tus planes de tu familia y los colme de paz y de infinito amor a ti Señor Dios te lo pedimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén y del Espíritu Santo y del Espíritu Santo y del Espíritu Santo y del Espíritu Santo